Tiene un gran corazón Su primo el pequeño Alvar Y en su imaginación La batalla va a comenzar Ruiz se lanza Contra el enemigo Que valiente Es como ninguno Ya le llaman Tritampeador Y así Crece en el viejo Con un estereo Muy feliz Sueña Con la gloria Que va pronto a conseguir El fin El más osado y un venil Siente Martín Mena Un cariño Sin igual Quiere Ser guerrero Cuando crezca Lo será El fin El más osado y un venil Una vez esclarecida La inocencia de Ruiz Apresado y condenado El jefe de la banda de ladrones Ruiz y Abén Continúan su viaje Hacia el pueblo de Molina Donde Abén Espera reunirse con su padre La lluvia lo ha hecho crecer Si no baja su cauce No podremos cruzar ¿Y qué hacemos? No sé Mira Hola ¿A dónde vais? De peregrinación a Santiago Pero Entonces no tenéis más remedio Que cruzar este río No Así es hijo Pero es peligroso No hay otro camino Para llegar a Santiago ¿Podréis hacerlo? Confío en que Dios Nuestro Señor Nos protegerá Bien Vamos a cruzar Mucho cuidado Para que no nos arrastre el agua En la noche No hay otro bien ¿Por qué? Quebra lo hago Muy bien Bien ¿Lo intentamos nosotros? Somos pequeños y no hacemos pie. Es verdad. Es muy hondo. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy construyendo un puente. ¿Un puente? Sí, qué bonito. ¿De verdad te gusta? Muchísimo. Veréis, los peregrinos que van a Santiago pasan muchas penalidades para cruzar este río. Por eso hago este puente, para aliviarles el camino. Pero no podrás construirlo estando tú solo. Yo nunca estoy solo. ¿Y dónde están tus compañeros? Al decir que nunca estoy solo, no me referí a los hombres, sino a la gran compañía de Dios. ¿Qué? Aunque le acompañe a Dios, creo que no le vendrá mal una pequeña ayuda. Estoy de acuerdo. Nos ha gustado mucho tu idea. Y hemos decidido colaborar en ella. Gracias, muchas gracias. Vamos, arriba. ¿Habéis visto cómo nos mentía? Dios está siempre acompañándome. ¿Pero dónde está? Está en vosotros. ¿En nosotros? Él los ha enviado, podéis creerlo. Y por eso yo estaba seguro de que me ayudaríes a construir el puente. ¡Hasta la próxima! 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 Y ahora, comed. Jamás en mi vida había visto trabajar a nadie con el entusiasmo que habéis puesto los dos. Supongo que debéis de estar hambrientos. ¿Sabéis una cosa? Cuando termine el puente, pienso construir un albergue para los peregrinos. Un lugar donde puedan descansar de tantas jornadas de camino, donde puedan curarse los enfermos. ¿Y piensas hacer ese albergue tú solo? ¿Sin que nadie te ayude? Os repito que yo nunca estoy solo. Yo noto la presencia de Dios en todas las cosas. Parece increíble que algunos peregrinos vengan desde donde empiezan las estrellas. Es lejísimo. Un camino muy largo. Lo de construir un puente para esos pobrecillos es una idea magnífica, pero es un esfuerzo tremendo para uno solo. Sí. Pero si le ayudamos nosotros, ese esfuerzo será mucho menor. Sí, tienes razón. Además, recuerda lo que dijo Domingo, que éramos unos enviados de Dios. Pero oye, realizar esas obras lleva mucho tiempo y tú no puedes quedarte. Debes volver a tu casa cuanto antes. Ruy, ya ven, que ya es pleno día. Levantaos si queréis llegar pronto a Molina. Os he preparado algo de comer para el camino. Habrán partido con el alma. Cuidaos mucho, hijos míos. Ruy y Abel, ¿no habíais quedado en que partiríais a primera hora hacia Molina? Para llegar a Molina tenemos que cruzar el río y por aquí no hay ningún puente. En vista de lo cual, Ruy y yo hemos decidido ayudarte a terminar el tuyo. Ah, sí. Gracias. Ánimo. Anda, montate encima del madrugue. Hemos avanzado mucho, ¿eh? Sí, gracias a vosotros dos. Con vuestra colaboración lo terminaré mucho antes de lo que he pensado. Y los viajeros y los peregrinos no tendrán que mojarse. Oye, Domingo, ¿has pensado ponerle un nombre al puente? No lo había pensado. Se llamará Ruia Ben Domingo. Me da un poco de vergüenza. A mí no. Manos a la obra. Tenemos que terminar el puente de Ruia Ben Domingo. Vamos a casa, refugiados. No da la sensación de que vaya para pronto. Desde luego, Peno, cada vez llueve más fuerte, ¿verdad? ¿Resistirá el puente esta lluvia, Rui? Naturalmente que resistirá. Ninguna riada puede con el puente de Ruia Ben Domingo. Tienes miedo, a ver. ¡Yo no tengo miedo a los relámpagos! ¡Ay! 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 ¡Esperadme! ¡Qué puentes! ¡Cálmate, ya no podemos evitarlo! ¡Qué mala suerte! Con lo poco que faltaba ya para terminar. Es increíble la fuerza del agua. Debemos dar gracias a Dios por lo que ha ocurrido. ¿Darle gracias? Si recapacitáis un poco, comprenderéis que hubiera sido peor que ocurriera mientras pasaba la gente. Demos gracias a Dios y alegrémonos porque no ha habido víctimas. Hay que hacerlo mejor. Tal vez sea un aviso del cielo. Quizá Dios ha querido avisarnos del peligro que existía. Construiremos otro más sólido. Vamos, no pongáis esas caras. Comenzaremos de nuevo como si no hubiera pasado nada. ¡Gracias! ¿Qué te pasa, Ben? ¿Estás herido? No, estoy bien, gracias. ¡Ay, qué torpe eres! Oye, un fallo lo tiene cualquiera. ¡Bravo, muy bien! ¡Cuidado, Ben! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Da pena verte trabajar. ¿Qué? Aparta un momento y fíjate en él. Y ahora aprended cómo se clava un clavo. ¿Quién es ese hombre? Perdona, ¿quién eres? Pues yo soy García. ¿Y vas a quedarte con nosotros para ayudarnos? Así es, me quedo. Entonces no me cabe duda. Tú eres otro enviado de Dios, ¿verdad? Bueno, es posible que lo sea. Pero aunque no lo fuera, me parece que nos vendrá mal que os eche una mano, ya que llevo construidos en mi vida más de 138 puentes. Yo solo puedo hacer el trabajo de 100 hombres. Soy capaz de hacer este puente con un brazo atado. Fijaos bien cómo se hace. Si no queréis caer, os debéis asegurar el armazón. Eso es. Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro. ¡Aquí! ¡Qué buena estaba el agua! Quise refrescarme un poco porque estaba sudando mucho. Ha sido un baño estupendo. Muchachos, trabajaremos un poco antes de que anochezca. Cuida de que todo esté bien apretado, que quede seguro. Así lo iré. No cabe ninguna duda de que eres un hombre muy experto construyendo puentes. Con su colaboración hoy hemos avanzado muchísimo. Gracias. Podéis estar tranquilos estando yo aquí. Soy una fiera. Con el esfuerzo de todos es posible que mañana lo terminemos. Que Dios te lo pague, García. Pero nos hemos dado una gran paliza, así que yo me voy a dormir. Con vuestro permiso. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, García. Que descanses. ¡Adiós! Es estupendo. Ya lo creo. Gracias, señor. Gracias por haberme lo enviado. ¿Y queda tiempo? Creo que es la hora de que nos acostemos también nosotros. ¡Adiós! 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 ¡有avis! ¡Adiós! ¡Rui! ¡Ament García! ¡Vamos a trabajar! ¡Que hace un día estupendo! ¡Oye, Domingo! No encuentro a García por ninguna parte. ¿A dónde se habrá ido? ¡Fijaos! Tampoco está la caja de herramientas. Se habrá ido a trabajar. ¿Tú crees? Tampoco está aquí. No lo entiendo. ¿Dónde se habrá metido? Está claro, se ha escapado. ¿Cómo? ¿Tú crees? Habrá ido a vender la herramienta en algún pueblo. Rui, no pienses mal. Lo debía tener pensado desde el principio. Qué sinvergüenza. A lo mejor podemos alcanzarle todavía. No dejemos que se nos escape. Sí. Chicos, venid aquí. Dejadle, no os preocupéis. ¿Qué le dejemos? ¿No te importa que se escape ese ladrón? Es posible que García se las haya llevado con la intención de construir otros puentes para el bien de todos. Y por esa razón necesitaba nuestras herramientas. ¿Pero qué dices? Domingo. ¿Por qué vamos a preocuparnos por esa tontería? Continuemos nuestra labor. Pero, Domingo, sin ellas no podemos hacer nada en absoluto. Sí, es verdad. Estamos perdidos. Oye, no te preocupes. Me parece que he encontrado la solución. Bueno, cuéntanos. A Ben, es posible que tu padre tenga esas herramientas. Solo hay que ir a pedírselas. Naturalmente. Esa idea es genial. Como no se nos habrá ocurrido antes. A Ben, es demasiado. Por favor, no digas eso. Iré inmediatamente a ver a mi padre para pedírselas. Vosotros esperadme aquí. No tardaré mucho. No perdamos el tiempo. Iré contigo. Vamos. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Arre, caballo! Dios mío. Gracias por tu bondad y por ayudarme tanto. Te lo agradezco infinitamente. Oye, ¿no es esta la línea divisoria entre musulmanes y cristianos? Sí, pero por aquí llegamos mucho antes a Molina. Pues entonces, ¡en marcha! Fijaos bien, uno de esos niños va vestido de cristiano. Sí, Alí. Hermoso caballo, ¿verdad? Para un niño es exagerado. Ese ejemplar es digno de un rey. Sí, sí. ¿A qué estáis esperando? ¡Vamos! ¡Alto! Estamos perdidos. Contéstame, ¿tú eres cristiano? No importa lo que sea, puesto que es amigo mío. No te enfades, muchacho, nadie os va a hacer daño. Solo tenéis que entregarme el caballo. ¡No! ¡Jamás te lo daré! O me entregas ese caballo o te arrestaré. Dejadnos pasar, tenemos mucha prisa. ¡Alto! Ruí y Abén parten a toda velocidad hacia Molina en busca de las herramientas necesarias para poder terminar el puente de Domingo. Pero su propósito se verá interrumpido por una patrulla árabe que los hará prisioneros. Ruí, con la ayuda de Abén, logrará escapar y, por una casualidad, se enterará de los planes del rey Texufín, dueño y señor del castillo donde los han llevado, el cual proyecta hacer prisionero al rey don Fernando y adueñarse de Castilla. ¡Gracias!